y bueno chavales volvemos con chatar cuentas totalmente gratis así que los requisitos muy fáciles dar like al vídeo y comentar vuestra plataforma y ya está y si tienes suerte me comunico contigo tienes que dejarme una red social tuya y nada chavales empezamos con el vídeo igualmente os dejaré los requisitos en la descripción del vídeo y bueno chavales como sabéis para conseguir este traje de frontera que se llama así necesitamos necesitaríamos en esa semana que eran siete días cada día teníamos que ir a un sitio vale una localización en el mapa y coger un cofre y ahí pues nos darán uno nos pondrán 1 barra 7 y al día siguiente vas a otro a otro lado y te ponen 2 barra 7 3 barra 7 hasta que llegues a 7 7 y lo desbloqueas así que yo después de ya habían pasado los siete días entonces no tengo ni idea si ahora coges el primero y ya puedes ir a por el segundo o lo mismo tienes que coger el primero y luego al día siguiente ir por el segundo cofre para llegar hasta 7 o sea cada día un cofre pero bueno el caso es que lo podemos desbloquear todo seguido por si no lo tenéis en esta cuenta yo no lo tenía y lo voy a conseguir ahora vale seguido todo el rato usando el mismo sitio vale sin esperar un día ni nada para que veáis que esto ya había pasado el tiempo o sea ya había pasado esa semana de para poder conseguirlo aún se puede obviamente se puede siempre vais a ver la fecha y ahora lo estoy grabando hoy que es día 6 pero ahí lo tenía el vídeo grabado el día 2 así que estaba ocupado con el truco de duplicar coches y todo lo demás que os he subido ayer duplicar coches solos en ayuda que está súper bien y nada como estáis viendo he cogido el cofre y he cerrado el juego y volveré a entrar otra vez y tenemos que poner reaparición en la misma ubicación vale en la última ubicación y así siempre vamos a reaparecer en el mismo sitio y poder conseguirlo todo rato seguido sin tener que esperar un día luego ir a por el siguiente cofre vale así que dicho esto vais a ver que es muy fácil de conseguir y que todo rato es lo mismo vale coges el cofre cerras juego vuelves a entrar este vídeo lo tenía preparado para el día 2 y estamos al día 6 así que lo tenía ahí sin más como sabía que no es un truco que se pueda parchear ni nada así que lo dejé para el final lo dejé para ahora que no tenía nada que hacer y bueno como os comentaba duplicar coches aprovecharlo lo tenéis abajo en la descripción del vídeo bueno pues el vídeo anterior igual podéis ir a los vídeos y vais a ver el vídeo anterior aquí reaparezco en la misma en la última ubicación y volveré al mismo sitio vais a ver al final del vídeo que la cuenta es la misma o sea que es el mismo día y he conseguido los siete cofres el mismo día vale poner la aparición en la última ubicación y aquí cambio de conjunto o sea ponemos a un casco lo que sea simplemente para guardar y en esta cuenta no tengo conjuntos ni nada y bueno le damos a botón derecha otra vez y fijaros de encima del mapa nos pondrá 2 barra 7 y nada cerramos el juego otra vez y volvemos a entrar lo malo este truco por decirlo así que no nos darán srp y ese dinero que nos deberían de dar cada vez que cogemos el cofre vale ese es el punto negativo porque sólo nos darán la última o sea el último el último cofre así que nos dan a srp y ese dinero porque nos lo quedamos ya para siempre pero lo podemos conseguir seguido sin parar el mismo día yo aquí estoy grabando llevo creo que son cinco minutos de vídeo pero lo podéis conseguir en diez minutos vale entre cerrar juego volver a entrar y lo demás funciona igual la sesión pública vale lo digo para la gente que cierra el juego y quiere esperar hasta que se cargue modo individual lo volverá a entrar da igual no hace falta en sesión normal y pública pues puedes hacer este método vale que es muy fácil y esta cuenta chicos la tengo en venta igual la he publicado en instagram aunque esto es el 2 de 9 2 de septiembre y ahora estamos al día 6 de septiembre así que le he puesto un poco más de cosas vale el nivel creo que ahora lo he dejado un nivel 50 y dinero ahora mismo tiene 100 millones esta cuenta vale está en venta le he puesto en instagram y nada si alguien le interesa ya saben como siempre vale me hablan por instagram el precio lo demás todo lo hablamos por instagram y ya está aquí la cuenta tenía 50 millones y bueno aún estamos a 2 y así que ido vendiendo deluxos todos los garajes están llenos de deluxos el garaje de la oficina de 60 coches y llenos de deluxos no son dúplicas vale son originales cada uno te da 2,8 millones por cada venta que vendas y nada más todos los garajes llenos vale oficina club nocturno taller de arena taller de arena de 30 coches bueno 28 vale club nocturno hay 30 coches en la oficina hay 60 y 8 apartamentos que cada apartamento son 10 plazas 10 coches vale todo está lleno de vehículos deluxo para vender cada uno 2,8 millones vale y bueno aquí vamos a coger ya el último cofre que es el 7 y vais a ver chicos que se guarda vamos a ir al apartamento lo vais a ver todo vale ahí está 77 y ahora sí que me darán esos 20.000 y sí que nos darán un poco de rp vale así que ahora ya reaparecer en el apartamento y aquí estamos vamos a ir a verlo y ver que lo tenemos vale que se desbloquea y que esto real y vais a ver la fecha y ahora también vale vamos allá la ropa creo que está por abajo verdad sí así que vámonos para abajo y cambiamos vale vamos a la ropa y vais a ver que lo tengo ya desbloqueado esto lo puede hacer todo el mundo aunque ya haya pasado el plazo de conseguirlo vale porque eran la otra semana y ya pasaron vale conjuntos especiales ahí lo tenemos frontera desbloqueado y el día vais a ver que es el mismo día que al principio del vídeo o sea el 2 de 9 y lo grababa a las 11 de la noche o así y ahora es las 12 bueno 3 de 9 vale o sea es la noche así cambia la hora el día siguiente y bueno ya tenemos desbloqueado y aquí os enseño lo que tiene la cuenta vale los conjuntos sólo tiene el especial que es de frontera y tiene aquí lo voy a guardar como frontera con una ecr ya me acordaré y os enseño los deluxos que tiene cada uno se vende a 2,8 millones que igual lo vais a ver a continuación y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo creo que está súper bien vale que todo el mundo lo puede hacer y bueno vamos a ir al garaje creo y os enseño todo vale bueno ya lo vais a ir viendo así que nada yo me despido de vosotros chavales os he dejado el truco de duplicar coches masivos totalmente solo está abajo o sea es el vídeo anterior a éste y que está súper bien así que espero que lo aprovechéis mucho el truco de subir rp con amigo funciona también y duplicar masivo con amigo en el taller de arena que para mí es el mejor vale con fagios en fin que también lo tenéis por aquí abajo si buscáis duplicar masivo vais a ver los últimos vídeos que está uno vale y bueno aquí os enseño los deluxos y lo demás si alguien le interesa esta cuenta está en venta como siempre se paga por paypal pero bueno cualquier consulta ya sabéis mi instagram y siempre hablo por ahí y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo chao